Hola a todos, bienvenidos. Hoy os traigo una nueva clase de STED. Lo mejor de las clases de STED es que aparte de hacer un trabajo cardiovascular, también trabajamos la mente, ya que hacemos una coreografía y estamos todo el tiempo trabajando la coordinación. Por lo tanto, es una clase muy, pero que muy completa. Te invito a que te quedes y disfrutes de esta maravilla de clase. Comenzamos. Vamos a apretar, calentando, apreta la doble, la espalda recta, volanteo. Se viene super clase, ¡musicote! ¡Disfrútalo! Esos brazos arriba. ¡Venga, ánimo! Es una clase muy sencilla, unos pasos muy fáciles. Verás cómo te sale, verás que sí. Esa es la actitud. ¡Sigue, sigue! ¡Vieza, sonrisa! ¡Ánimo, eh! ¡Venga, muy bien! ¡Gracios para el frente! Vamos a calentar todo el vuelto. Los dos arriba. ¡Vamos! 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 ¡1, 2, 3, 2, 3, 3, 3! ¡2, 3, 2, 3, 2, 3! Quieres hacer ser set? ¡Si no tienes, no pasó nada! Lo haces en el Joel igual, como yo quieras. ¡Lo inventa! ¡Buu! Mámenos brazos aquí Yo soy adicta a las brazos de Steph ¿Tú también? ¿Sí? Muy bien Calentando motores Esta frecuencia cardíaca va subiendo Pisa usted, atención Pisando Venga, Imo, si estás aquí enhorabuena, ¿eh? Porque las clases con coordinación a no todo el mundo le gustan Pero no gusta porque no sale y se frustra más Pero con paciencia sale Un poquito más Un poquito más Un poquito más Pero venga, 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 venga Qué musicón, ¿eh? Vamos a cambiar ahora a general Muy bien ¿Cómo estás? ¿Me sigues en las clases, Steph? ¿Sí? Dímelo, cuéntame ¿Cómo te llamas? Estoy encantada de que estés aquí conmigo, ¿eh? Te mando un beso de Linares Andalucía España Sigue Y tú, ¿desde dónde me sigues? Oh, baby, baby Vamos a combinar, ¿vale? Venga, rodillas Cuatro rodillas Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien, muy bien, ¿eh? Así, claro Rodillas Muy bien Muy bien Muy bien Atención, arriba Apertura Apertura Muy bien Muy bien Perfecto Perfecto Muy bien Muy bien Vamos a combinarlo Principio, rodillas Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Como más ¿Bien? Muy bien Ánimo Apertura Cuatro Tres Dos Venga, rodillas, rodillas, rodillas Muy bien Muy bien Vamos a ir subiendo la frecuencia cardíaca lentamente Demora Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Bien? ¿Bien? Una patada, ese corazón trabajando a tope, muy bien, no hay excusas, todo el mundo puede hacer las claves, todo el mundo, no importa la edad que tengas, no importa el problema que tengas, lo importante es participar, la actitud, la actitud es la más importante en todo de la vida, ¿verdad? Sí, un poquito más, vámonos con todo, rodillas, muy bien, demora, aperturas, y esa patada, a ver, a ver, cuatro de cada, perfecto, ¿lo tienes? Rodillas. ¡Viva! ¡Viva! Esa coordinación tan importante de trabajarla. Rodillas. Música, bote. Métale rollo ahí, muy bien, bien. Música, bote. ¿Uno más? Venga, uno más. Esta clase es muy sencillita, ¿eh? Todo el mundo puede hacerla. La puedes repetir tantas veces como quieras. Hasta que te salga de mola. Hacemos una más, ¿sí? Venga, una más. La última, ahora sí. Ya sabes que a mí me encanta regalar. Así que te la regalo para ti. Música, bote. Bueno, pues ha terminado el calentamiento, ¿sí? Quédate difícil. ¡Muy bien! Vamos a empezar con la coreografía. Lentamente. Voy a seguir sumando las progresiones. Muy despacio, para que lo entiendas bien. ¿De acuerdo? Así que no te hago bien. La espalda, espalda, recta. Ahí, ahí. Te quiero ver ahí. Ombligo. ¡Oh! Mira, tres rodillas. Tres, tres. 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 Muy bien. Tres y tres. Muy bien. Tres y tres. Lo tienes, lo tienes. Sigue, sigue. Venga, no te pongas tan seria. Sonríeme un poquito que te veo, que te veo. Y yo sé que tú puedes más. Yo lo sé. Sigue, sigue. ¡Vamos! Atención porque voy a hacer la progresión de las tres rodillas. Fíjate, una rodilla, twist, rodilla Una, punta, rodilla Vamos, vamos Un twist ahí Muy bien Ya tenemos la variación Si no te sale, te quedas entre rodillas y no pasa nada Cada uno como puede, hasta que lo pilles ¿Ese twist lo tienes? ¿Sí? Bien Pues, como ya lo tenemos, lo vamos a variarlo otra vez Vamos a hacer la progresión Fíjate ahora La progresión es al lado Una, rodilla, twist, rodilla Vuelve, al lado ¿Lo tienes? Es el twist Muy bien Ya tenemos la progresión completa Y vamos a meter ahora el siguiente paso Espera un poquito, sigue, sigue Con las tres rodillas, ahí Bien Patada Bien Lo tienes Vamos a seguir Fíjate ahora Segundo paso Doble mambo Doble 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 Y camina en el sitio ahí ¿Me vienes? Doble mambo Doble mambo Y me quedo con la marcha abajo Un, dos Ya Uno Dos Tres Vámonos Ya Ya Vámonos Bien Bien Marcha Marcha Dos Dos Marcha Otra vez Ya Cuatro Tres Dos Ya Cuatro Tres Dos Ya Cuatro Tres Dos Ya Ya Siéntate Doble Doble Cuatro Marcha Un, dos Y un básico Otra vez Dos Dos Cuatro Tres Dos Básico Ya ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Lo tienes, lo tienes Muy bien Qué bien lo haces Madre mía Un, dos Tres Cuatro De momento solo lo estamos haciendo a un lado Después Os daréis cuenta Que lo vamos a hacer también al otro lado Atención Atención porque nos vamos con todo Las rodillas Progresión Las rodillas Progresión Mambo doble Básico cuatro Delante Delante Todos Muy bien Bien Todos Muy bien ¿Lo tienes? ¿Sí? Muy bien Me alegro mucho Hasta que estás a pie En todo Si no te sale de igual ¿Eh? Pocito a poco Te vas piñando Pero otra, otra Lo bonito de estas clases Es que lo sabes bien Y la disfrutas a tope Vamos a hacer la última Atención Vamos a partirlo Fíjate 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 lo que hago Mete el mambo doble Con la otra pierna Básico cuatro Un, dos Básico Y todo Rodillas Poquito a poco Los arritas High Lo hemos progresado Todo ¿Lo tienes? Tranquila Mambo ¿Lo tienes? Un, dos Tres Cuatro Básico Vámonos Un, dos Tres Cuatro Todo Venga Poquito a poco Muy bien Todo Venga Que te veo Que te veo Lo haces muy bien Lo hemos partido El primer bloque Con el segundo Vamos ¡Vamos! Muy bien Esa progresión Qué bonito Esa progresión Esa progresión Qué bonito A ver Quiero verte Todo Todo Mambo Básico Al otro lado Un, dos Tres Cuatro Cinco Seis Más Doble Básico ¡Uh! Todo Venga Métale el rollo ahí Otra Otra Venga Venga Una más Y vamos a seguirla ¿De acuerdo? Qué bonita Las clases de Esther Me encanta Hay que estar Todo lo que Pensando Pero eso es bueno Una más ¿Sí? ¡Abro! Un, dos Tres Cuatro Venga Hay que salir De nuestra zona De confort Y hacer cosas Diferentes Para que el cuerpo Responda Otra De regalo Otra Toma ya Te engañas Te engañas Muy bien No te pares Que te veo ¡Atención! ¡Patada! ¡Patada! ¡Uh! ¡Uh! ¡Lo tenemos! Repite conmigo Somos los mejores ¿No te oigo? Somos los mejores Somos los mejores Este equipo Como la cena De una ola ¡Uh! Tsunami ¡Uh! 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 ¡Ja, ja! Vamos a seguir ¡Oh, duele! ¡Oh, duele! Fíjate ahora ¡Chas' ¡Sale! ¡Ja, ta, ja! ¡Ja, ta, ja! ¡Ja, ta, ja! ¡Ah, viene! Ponquito a poco, venga, son como saltitos ¿Tienes? La espalda, no tengo más aquí, así, estira el pecho, ombligo para adentro ¿Tienes? ¿Sí? Vale, vale, patada Un poquito más Vamos con el cha-cha-cha 5, 6, 4, 3, 2, 1, pasada Muy bien, ¿lo tienes? Perfecto Que bien lo haces Repetimos Venga, ya sé Patada Atención Porque ahora voy a meter un vaso nuevo Que quizás no la hayas visto antes en ninguna clase de este que tenemos aquí Es muy fácil Quiero ir metiendo pasos poquito a poco, ¿vale? Para ir pendiendo Tranquila, tranquilo que sale Es el cha-cha-cha igual Pero hacia atrás En vez de hacia delante, hacia detrás 4, 3, 2, fíjate lo que hago Cha-cha-cha-cha, atrás Cha-cha-cha Cha-cha-cha Cha-cha-cha, detrás De espalda ¿Lo tienes? Poquita poco, no te preocupes Son dos saltitos y atrás Vale, vale, patada Tranquila, tranquila, ¿eh? Tranquilo que sale Hemos hecho 4 chassés delante Y ahora vamos a hacer 4 chassés detrás Con altitud Si no es parte de guardo, que salga, está bien ¡Vámonos! Vale, patada ¿Lo tienes? Este es nuevo ¿Lo repetimos? ¿Sí? ¡Vámonos! Ahora Hacia atrás Bien, patada Ahora ¡Bien! ¡Ya! 1, 2, 3 y 4 Atención Vamos a hacer 4 chassés delante Y 4 hacia atrás Poquito a poco Sin prisa Pero sin pausa, ¿eh? Como veis Que en esta clase no se para en ningún momento Estamos activos todo el tiempo Cuerpo y mente Muy importante Hacia adelante Mira Cha-cha-cha 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 ¡Ata! ¡Ata! ¡Uh! ¿Lo has visto? Una más Tranquila que sale, ¿eh? No te preocupes ¡Vámonos! Hacia adelante ¡Hacia atrás! ¡Panada! Muy bien Muy bien Ahora acérdate porque voy a hacer La progresión 1 hacia adelante Y 1 hacia detrás Hinchase para adelante y hinchase para atrás. Tú, mirá lo primero y luego lo hacemos juntas, ¿vale? Fíjate lo que hago. Voy a rodear el estrés y las patitas, mira. Uno, y hacia atrás. Hacia adelante y hacia detrás. Fíjate, de nuevo, ya. Lo tienes, lo tienes, lo tienes. Si no lo tienes, lo vamos a hacer muchas veces, no te preocupes. Vámonos. Patada. ¿Se sale? No, no pasa nada, ahora no. Patada. Son saltitos, como saltitos. De nuevo. Patada. Así está bien. ¡Oh! ¿Sí? Dos saltitos con cada pierna. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Para aquí tu derecha es derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Como somos el pecho espejo, ¿eh? ¡Vamos! ¿Preparados? ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Muy bien! Como veis, lo hacemos otra vez. Como veis, todo el tiempo lo hacemos hacia el mismo lado. Pero luego, lo haremos también al otro lado. Sí, como siempre. ¡Una más! ¡Vamos! Lo tienes, sí, señor. ¿Vamos a hacerlo todo? ¡Madre mía! ¡Todo! Rodillas, tres. ¿Te acuerdas? Despacito, estoy muy despacito. Un, dos, básico. Ahora, el último, ya sé. ¡Pasada! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos, lo tenemos! No te agobies, no te frustres, que sale. Lo prometo, que si a mí me sale, que está bien. ¡Todo! ¡Gracias! ¡Mambo! ¡Mambo! ¡Pásico! Rodillas. Último, hecha 6 Patas Muy bien Ya lo tienes casi, ¿verdad? Venga, a por otra Cuando te salga bien, le metes rollo, ¿vale? ¿Vale? ¡Chase! ¡Papada! ¡Bien! Vamos a hacerlo una vez más A dos veces más Y luego lo partimos Porque ya sé tan lejos que hacerlo al otro lado Pero poquito a poco, poquito a poco Lentamente Cuatro Tres Dos Todo Mambo Un, dos Vásico Cuatro Rodilla ¡Papada! ¡Papada! ¡Uh! Ahora sí Una más Una más Una más Por favor Si quieres las clases de este ¿Qué es más contenido como este? Dímelo No lo dures Yo te leo Porque puedo te contesto en cuanto pueda, ¿eh? Vamos a hacer una más Antes de combinarlo, ¿vale? Venga ¡Todo! ¡Au! ¡Pues cose! ¡Pues cose! ¡Papada! ¡Vale, vale! ¡Atención! Vamos a hacer la progresión Lo partimos, ¿vale? Partimos Primer bloque Segundo Y el tercero Meternos los chases Hacia el otro lado Tranquila, tranquilo Poquita a poco Un, dos, tres, cuatro Ya sé Patada, patada ¿Has visto? ¿No has visto? Lo hemos partido Tranquila, ¿eh? Tranquila, tranquilo Que sale Todo Al otro lado Un, dos, tres Un, dos, tres Clásico Chaser ¡Wow! ¡Principio! ¡Vámonos! Poquito a poco Venga, te lo recuerdo Mango doble Cuatro básico Un, dos, tres Cuatro Nos vamos con el chaser Patada ¡Bien! ¡Woo! ¡Muy bien! ¡No! ¡Muy bien! Perfecto ¿Lo tienes? ¿Si? Choca, choca Choca Eres una crack Muy bien ¡Woo! Lo tenemos, ¿eh? Ahora Vamos a hacerlo Tengo seguido A un lado Y al otro Sin parado ¿Te atreves? ¿Si? si tienes ejército gratis, vamos dale el botón, vamos a hacerlo todo, si, vale, vale, patada, ahí al ritmo de la música, muy bien, vamos a hacerlo todo, con actitud, este es el cuerpo, vamos, todo, vamos, 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 vamos ¡Pasada! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Buenas eliminas! ¡Vamos! ¡Pasada! ¡Rodilla! ¡Tres! ¿Lo hacemos todo seguido? ¿Sí? ¡Todo seguido! ¡Vámonos! ¡Todo! Tratamos unas cuantas veces seguidas y se acaba la clase, ¿vale? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Chao, chao, chao! ¡Vaya, rey! ¡Vaya, rey! ¡Todo! ¡Vaya, rey! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Lo tienes! ¿Quieres otra? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ponte el regalito para ti! ¡Te la regalo! ¡Nueve y a tres! ¿Quién quiere otra? ¿Quieres otra? ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Estaba para ti! ¡Esta es tuya! ¡A ver que te veo! ¡Qué bien lo haces! ¡Ay no! ¡No! ¡Sí! Venga, una más, ¿no? Una más, esta va para mí. No queremos que se termine. Se acabó, se acabó. ¿Cómo va? ¿Mire? Venga, la última. Esquina, se acaba. Se ha terminado, básico. Madre mía, qué pedazo de clase, sí señor. Muah, 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 muah. Guau, me ha encantado. ¿A ti también? Oye, te confieso. María, Pepi, Fernando, no sé, Arantxa, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llames? Te confieso que para mí las clases con coreografía son las mejores porque sin darte cuenta has pasado casi una hora trabajando la mente, el cuerpo y la mente. Eso es muy bueno, ¿eh? Vamos, baja las pulsaciones. Estira, estira arriba. Baja ahí. Estira bien las piernas. ¿Qué hemos trabajado? Gemelo y pierna, tope. Estira bien. Estira bien. Ahí. Espalda. Madre mía. Arriba, estira bien. A ver ese equilibrio. Por favor, necesito saber si te gustan las clases de este. Necesito saberlo. Estira bien la espalda. Ahí, ahí. Estira, estira, estira bien. Estira, estira, que se acaba. Arriba, arriba, arriba. Mira suelta, que es perfecto. En el eyes, we can go universe, stellt in the array. ¿Qué hemos trabajado en el thighs? Quieren las clases de este aquilo. Comparte la clase y dime si te gusta la clase de Steph.